chicos 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 haciendo las misiones haciendo las misiones para conseguir diamantes gratis chicos haciendo las misiones para conseguir diamante gratis en el juego de free quédate viendo este vídeo completo hasta el final crack ya estamos a punto de terminar la partida y te voy a mostrar cómo conseguir diamantes gratis en el juego de free quédate viendo este vídeo completo hasta el final sin saltarlo este es un nuevo método 100% real que funciona vale no importa si tiene 5 años 9 años 10 años quédate viendo este nuevo vídeo crack vamos a ver cuánto quedan vivo quedan cuatro chicos estamos haciendo las misiones y menos se lo reba se lo llevaron crean si quieres guay me lo quitaron no hermano y este me va a dar piso este va a dar piso va a dar piso crack mirando aquí bro no 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 buenísima no llevamos la partida chicos si quieres subir a heroico bastante rápido y quiere ser acarriado o sea si quiere que te ayude a subir a heroico pues ve a mí directo todos los días chicos estamos haciendo directo todos los días en mi canal principal de tweets muchas personas no saben chico estamos haciendo directo en tweets desde hace día bastante tiempo y pues toda la banda me está siguiendo por ahí toda la banda si todavía tú no me sigues en tweets pues te voy a estar dando mi tweets ahí en el comentario fijado y en la descripción del vídeo así vas a poder estar en directo haciendo trucos en vivo conmigo crack la verdad te va a gustar demasiado compartir la experiencia en vivo con el lobo que listo nivel 2 ya somos nivel 2 chicos vamos a ver qué nos dan buenísima nos dieron una m4 ok vamos a equipar todo esto que todo esto es gratis viene bien equipamos me dieron esto por 14 días un personaje gratis está todo chido ahora los diamantes chicos los diamantes y lo más importante vamos a equipar esta arma por 24 ok está bien chicos los diamantes vamos a meternos a los diamantes tenemos 300 diamantes tenemos 300 vamos a gastar no estos diamantes a ver si son reales vamos a gastarlo crack vamos a gastar estos diamantes vamos a meter a la tienda un hermano pero tú está como raro aquí yo quiero que tenemos que darle a carl que bueno que nada la listo ahora sí crack listo ahora sí crack estaba como google a los chicos y estaba como google vamos a meternos a la tienda tenemos 300 diamantes Y chicos, como ven, estamos todos, tenemos todo bugueado Tenemos todo bugueado, crack, tenemos todo bugueado Una mascota no cuesta 100 diamantes Moco no cuesta un diamante Crack, esto está súper bugueado todo, chicos, miren Todo está súper bugueado ¿Qué no vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar? No vamos a comprarnos un personaje Me voy a meter a personaje bugueado, chicos Todos los personajes Déjame comprarme Uy, ya lo, no está bugueado, eh Ya lo voy a buguear, ya lo voy a buguear Tranquilos, chicos Mientras tanto, vamos a comprarnos ¿A qué personaje, hermano? Vamos a comprar, chicos Tenemos ya todo esto bugueado a Moco Vamos a comprarnos a Moco Porque la verdad, Moco cuesta un diamante Vamos a comprarla, crack, un diamante o uno de oro Mejor vamos a comprarlo con uno de oro Con uno de oro, ¿vale? Uno de oro Ahí está, crack, uno de oro Ahí está, la vamos a equipar de una vez Y así, chicos, podemos comprar todo con oro, chicos Todo con oro, todo, todo con diamantes Así de fácil Pero en este video no se va a tratar de esto, ¿vale? Si tú quieres que te enseñe a cómo buguear todas las cosas A uno de oro o a un diamante Dale like a este video En este video lo que te voy a enseñar es a conseguir diamantes gratis, chicos Diamantes gratis Es lo que te voy a enseñar a buguear ahora mismo Entonces lo primero que vamos a hacer es las misiones La misiones que estábamos haciendo en Battle Royale Es lo que vamos a hacer para conseguir diamantes Nos vamos a dirigir al área de los diamantes Tenemos 300 diamantes ahora mismo, crack 300 Entonces nos vamos a ir a misiones Aquí le vamos a dar aquí, chicos Miren Donde está el calendario Ahí, chicos, le vamos a dar ahí donde está el calendario Y ahí, chicos, miren Podemos hacer las misiones de diamantes Como ven, esta misión de conseguir un personaje misterioso gratis Ya yo la hice, esa misión Ya lo podemos reclamar Y ahora me hace falta para reclamar Podemos reclamar a esta mascota Que no sé si ya ustedes la tienen Se llama Tiburoncín La podemos reclamar gratis Vale, vamos a reclamarla ahora Y pues miren, chicos Nos van a estar dando mil diamantes Solamente por hacer estas misiones Por iniciar sesión cuatro días Dicen login uno de cuatro O sea, si tú inicias sesión cuatro días Te van a estar dando mil diamantes Te van a estar dando Si inicias sesión cinco días Mil quinientos Hasta siete días Y si inicia ocho días, chicos Te van a estar dando tres mil diamantes Por otro lado Tenemos las otras misiones Que son en Battle Royale Que he jugando Que es la que le voy a enseñar Estas son por nivel Por llegar al nivel cinco Te van a estar dando quinientos diamantes Chicos Mirenlo ahí Por llegar al nivel cinco Está incompleto Todavía no la hemos completado La estoy completando Bueno Aquí está Esta ya está completada Tenemos trescientos diamantes Y vamos a reclamar Estos trescientos más Ahí está, chicos Trescientos diamantes Reclamado Gratis Y ahí, chicos Ya tenemos Seiscientos diamantes Reclamado Ya lo vamos a gastar Estos diamantes Para conseguir más Listo Ok Vamos a hacer las otras misiones Vamos a ver, chicos Dice Esa misión de personaje misterioso Uy Tenemos que hacer un bulla Con el personaje misterioso Ahí está Mil diamantes No van a estar dando Por hacer un bulla Con el No, chicos Está muy fácil Esta Tenemos que hacer un bulla Con el personaje misterioso Vamos a reclamar El personaje Está aquí, crack Este es el personaje misterioso Crack Uy, crack Lo vamos a obtener, chicos Si quieren que haga las misiones Con este personaje Para obtenerlo Denle like A este video, chicos Vamos a reclamar Más diamantes Que en eso es que estamos Y pues aquí Qué más, chicos Voy a una vez En cualquier modo Con cualquier personaje Misterioso Listo Y aquí dice Con el personaje misterioso Tres partidas Completa tres partidas Con el personaje misterioso Y te van a estar dando Mil diamantes más Está muy fácil Porque ya tenemos el personaje Vale, ya lo tenemos Nada más tenemos que darle A reclamarlo Dale like Si quiere que lo reclame Crack En el próximo video Que te haga Chicos Completa tres partidas Con el nuevo modo rankeado Si jugamos tres partidas En el nuevo modo rankeado Que es Clasificatoria, chicos El modo rankeado Y pues Completa tres partidas En el Chicos Están muy fáciles Estas misiones, crack Miren cuántas misiones Podemos hacer Cada vez que vayamos jugando Pues Ya podemos reclamar Los diamantes Aquí nos van a estar dando Tres mil Si se ponen a contar Chicos Son demasiado Miren cuántos diamantes Miren cuántos diamantes Vayan calculando Cuántos diamantes Te puedes conseguir Si completa Todas Estas misiones Ve dándole Lápiz Chicos Ahí está Son muchos Diamantes Son muchos Diamantes Chicos Miren acá Y aquí todavía Podemos conseguir Todos estos diamantes Chicos Voy a estar Regalando Voy a estar Regalando Día 520 Déjame ver De a cuánto Puedo regalar Chicos Déjame ver Calcular Antes de 1000 Son 1500 Todavía Va para acá Chicos 3000 2000 No chicos Hay demasiado Hay para todos Chicos Hay para todos Miren Hay para todos Solamente Me tienen que acompañar Hacer las misiones En lo directo Vale Hago directo Todos los días Si es que activa La campanita De notificaciones Y chicos Voy a regalar Una recarga De 520 Diamantes A todas las personas Como tengo Muchos diamantes Para regalar 520 Vale Te voy a regalar 500 Creo que no hay De 520 No De a 500 Chicos Mira Hay de a 500 Listo De a 500 Y de a 300 Listo De a 300 Ya de mir No chicos De a 500 Y de a 300 Chicos Vale Y pues Miren aquí Chicos De a 500 Hay muchísima De a 500 Voy a regalar 520 diamantes Miren acá Hay de a 500 Y si me manda La captura De pantalla A mi instagram Chicos Que lo voy a estar Dejando en el comentario Fijado De que le dite Like a este video Y de que lo compartiste Con todos tus amigos O con todas las redes sociales Chicos Le das like Lo compartes Y me manda La captura A mi instagram Voy a estar regalando 520 diamantes Gratis Así es que ya sabes Chicos Voy a estar pendiente Ahí voy a estar Dejando el instagram Solamente lo comparte Le das like Dejas un comentario Bien bonito Chicos Un comentario Super fachero Así me encantó Me gustó Muy buen video Sigue así Lo que sea Chicos Pero un comentario Super fachero Eso es muy importante Para apoyar el canal Así es que chicos Muchísimas gracias A todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima crack Dale like si amas A tu mamá Dale like ahora mismo Oíte crack Muchas bendiciones Para ti y toda tu familia Para ti y toda tu familia Te amo hermano Te amo mi suscriptor Eres lo mejor Te pido perdón Por todo Lo malo que te he hecho Perdóname crack Merecemos Una oportunidad Activa tu campanita De notificaciones Deja tu like Y hasta la próxima